buenas tardes como están ustedes hay cosas en la vida que nunca las olvidaré y que tal vez sus hijos o los que vienen por detrás no lo verán nunca estudiantía lo decía hace horas atrás hace dos días atrás exactamente pero jamás pensé que nos ibas a dejar no importa circo la vida es así sandunga no sea sin grato circo lleva la bicicleta lleva el bombo y enseñarles al mundo entero como se baila la cueca eras un gran hombre buen viaje firpo romero dios ya te ha recibido en sus brazos y ee 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 Santunga, Santunga, dama por Dios, soy una rocia sin grata, dueña de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!